Contigo de la mano Permite remontar tu cielo La gloria me la veo en cada uno de tus brazos Tus sueños se cobijan al calor del alma La misma que me crece al saber que me amas Los aires de bonanza peinan tus cabellos El sol de la mañana me contó tus sueños Me ha dicho que me amas más allá del cuerpo Mi corazón es un gigante Dios me tocó a través de ti Me faltan vidas para amarte Es un privilegio que nos da la vida Y saberme tuya al sentirte mía No existe una palabra soledad Si en ti se manifiesta la verdad Es un privilegio caminar contigo Respirar tu aire Sentirme vivo La vida es un mundo de emociones Y tú la más feliz de mis razones Dios me tocó a través de ti CC por Antarctica Films Argentina